La ley Micaela surge, luego en realidad surge a raíz de un acontecimiento muy triste que fue el asesinato de Micaela García, que era una piba de 21 años, de Gualeguay, Entre Ríos. Te lo resumo, Micaela salió a bailar como cualquier piba de su edad o de otra edad, hija tuya, hija mía, salió a bailar, terminó, salió el boliche y fue interceptada por quien luego fuera su abusador y su femicida, Sebastián Wagner, que bueno, la desapareció durante una semana, la violó y luego la asesinó cruelmente. Te hago el marco este porque lo importante de esto surge a raíz de que Sebastián Wagner ya había tenido causas de abuso sexual, estaba detenido y había sido beneficiado, no beneficiado, pero se había acogido al derecho de la libertad condicional. Es decir, estaba con la pena en suspenso y había salido. Incluso durante el juicio se han develado varios informes periciales del servicio penitenciario de esa localidad que desaconsejaban que Sebastián Wagner tenga este derecho de la libertad condicional y el fiscal, en realidad el juez de ejecución, hizo oídos sordos a estos consejos de los profesionales y lo puso en libertad. Entonces, en esas circunstancias es en las cuales intercepta a Micaela y bueno, pasa todo esto que ya sabemos. Y surge todo este movimiento, fue un caso que interpeló muchísimo a la sociedad toda vez que, bueno, es necesario tener en cuenta una perspectiva integral de género a la hora de aplicar las leyes, en primer lugar, y también a la hora de crear, de legislar, de establecer políticas públicas. Y bueno, entonces... No pensar solamente en lo que está escrito en el Código Penal o Procesal Penal, sino pensar en toda la otra conjuntura, por así decirlo. Exactamente. Todo lo que pasó alrededor de este caso. Exactamente. Entonces, bueno, se estableció, se sancionó esta ley a nivel nacional que, bueno, justamente lo que hace es compelir a los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a que cumplan obligatoriamente con las capacitaciones en género y violencia de género y también en diversidades. Que, bueno, tiene que ver justamente con esto de transversalizar la perspectiva de género a todas las políticas del Estado, ¿no? Ya no es voluntario, sino que sí o sí lo tienen que hacer a los grupos. Exactamente, sí, sí. Ya sí o sí lo tenemos que hacer, todos y todas. Nosotros en la legislatura ya lo hemos hecho a principio de año y también, bueno, venimos dando esta batalla. Pero, bueno, no sé si batalla porque creo que todos los organismos del Estado, no solo las municipalidades, si se quiere. Estuvimos el viernes en Oberá, que fue el décimo municipio que venimos capacitando en un laburo conjunto muy importante y muy articulado entre el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Benilda Dahmer, que es la autoridad de aplicación de la ley a nivel provincial, pero también en articulación con el Ministerio de Trabajo, con el Observatorio de Violencia Laboral que está en el IPEC, y bueno, con nosotros desde la Cámara también, ¿viste? Apoyando, que creo que lo principal es que demuestra un laburo conjunto, ¿no? Y que, nada, como lo dijo el gobernador Herrera Huad en la apertura de las sesiones legislativas, allá el primero de mayo, que parece que fue hace un año, pero fue hace poco, dijo que las políticas de género eran unas políticas, eran políticas de Estado. Entonces, un poco en este sentido, es que venimos laburando todos estos organismos y todas estas personas que estamos involucradas lo hacemos en conjunto. Muchísima, muchísima buena recepción, no solo de los municipios, de los consejos deliberantes, sino también de los entes descentralizados. Bueno, ¿sabés? Llaman y piden, están interesados en que se haga, buscan haber un lugarcito en la agenda, y bueno, se han formado más de dos equipos. Al principio se arrancó con uno, cuando nos vimos superadas en la necesidad y en la demanda, bueno, se empezó a conformar otro equipo y laburamos en forma conjunta. Así que esperamos llegar, por lo menos este año, esperamos a la mayor parte de los municipios para luego ir avanzando al resto de los entes, ¿no? Esto a partir de que primero Misiones se adhirió a la ley Micaela. Exacto, sí, sí, se adhirió el año pasado a la ley Micaela. Creo yo que en una clara muestra de voluntad política, porque vos pensás que las leyes nacionales no te dan lugar a que las provincias se adhieran o no, pero es una muestra muy fuerte de una voluntad política. No era necesario adherirse. No, no era necesario en términos técnicos. Sin embargo, el gesto político de adherirse es lo que muestra que Misiones está de acuerdo, digamos. Y no, y en colocarla en un nivel jerárquico de las políticas públicas que se buscan, que tengan continuidad y fuerza para hacerlo, porque no es cualquier cosa movilizar un equipo, movilizar a toda la gente, tener, bueno, en este contexto de pandemia, asegurar las conexiones o las circunstancias de conectividad de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras de los municipios, trasladarnos todos hacia allá, y bueno, implica tiempo, laburo. Y Ana Azul, ¿cómo es esa capacitación? Digo, desde Nación se bajó una especie de temario estandarizado que en todo el país se lleva adelante la misma capacitación, ¿cómo es ese? Sí, sí, sí. En un principio los contenidos ya venían determinados por el INAP, que luego el INAP fue absorbido, y luego este contenido devino en uno que fue conformado por el Ministerio de Géneros, Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, que establece un marco de contenidos básicos que deben ser abordados, que eso ya o sea perspectiva de género, géneros, desigualdad y demás, y después también cada provincia, si se quiere, le va dando su toque o su tinte respecto a las situaciones particulares que se vienen hacia dentro de cada territorio, incluso, digo, nosotros también tenemos particularidades en cada localidad, y está muy bueno ponerse a pensar en eso, poner el foco en esas cuestiones al momento en el cual uno va a dar una capacitación. Por ejemplo, no es lo mismo dar una capacitación al Consejo Deliberante de OERA, digo, de X ejemplo, que al Tribunal de Cuentas, ¿por qué? Porque sus incumbencias son distintas, ¿no? Entonces, es poder pensar también hacia qué personal o hacia qué espacio de la administración uno está dirigiendo la capacitación. Y en esto, Ana Azul, digo, se han establecido prioridades porque, como bien decís, no es lo mismo capacitar a un Consejo Deliberante, a un Tribunal de Cuentas, qué sé yo, no sé, a la dirección de Catastro, que a la policía, que a la justicia, que son los que están más involucrados, y digo, los que tienen que tener la mayor capacitación posible en este sentido, porque son los que se encuentran con los problemas diarios de la gente, ¿no? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A las fuerzas de seguridad todavía no hemos llegado. Yo particularmente, personalmente, creo que estaría muy bueno que la capacitación de las fuerzas de seguridad sea de manera presencial, lo cual en este contexto de pandemia es imposible. Pero bueno, tampoco lo podemos seguir pateando, ¿no? Es una necesidad y es urgente, pero sí, claramente, hay que tener mucho en cuenta hacia quién se trata. Sin lugar a dudas, las fuerzas de seguridad, la policía, el servicio penitenciario, son un poco la primer línea, ¿no?, en la que se encuentran, en la que las mujeres recurren en situaciones de violencia, entonces... Y los jueces y los fiscales, digamos, ¿no? Los jueces y los fiscales también, y bueno, pero es que es muy importante destacar que ellos se han sumado, el Poder Judicial se ha sumado a capacitar también. Digo, forman parte del equipo de capacitación, y en esto tiene muchísimo que ver la Presidenta del Superior Tribunal, la doctora Benciaruti, ella se ha puesto también a la cabeza de esto, ¿no? No sé si tiene que ver con una cuestión de género, que es mujer y quizás lo entiende de otro lado, pero se ha puesto a la cabeza, ha sumado a su equipo y se encarga de que en cada uno de los lugares o en cada una de las localidades a las que vamos, los jueces o los principales exponentes del Poder Judicial en esa localidad estén presentes en las capacitaciones. Y tomen las capacitaciones como el resto del personal, nos pasó en Oberá, nos ha pasado en El Dorado, así que eso me parece fundamental, me parece genial, y por supuesto entender que la capacitación no se agota en una primera instancia, chau. Eso te iba a preguntar, ¿es una sola vez? ¿Son varias veces? ¿Cómo funciona? Y no, se pretende, o lo ideal sería que sea continua. Pasa que tenemos que intentar abarcar a la mayor cantidad de municipios, de localidades, identes, como te decía hoy, para luego iniciar una segunda etapa. La idea es arrancar con toda esta primera etapa, una vez que culminemos todos los lugares, seguir con la segunda, y como te decía, ir formando equipos capacitadores, porque es muy difícil hacerlo solamente con dos o tres equipos, pensemos que tenemos ahora 77 municipios, así que... ¿Y quiénes sois capacitadores son? ¿Son funcionarios de la legislatura, digamos? No, 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 son, como te decía, un equipo capacitador específico que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, y un equipo capacitador también que tiene el Ministerio de Trabajo. De hecho, a mí me ha tocado capacitar, yo también capacito, pero bueno, tiene que ver con una cuestión de formación académica, entonces a mí me encanta, y aparte siento que es una manera muy directa de incidir en los funcionarios. ¿Qué estudiaste, Ana Azul? Y yo soy abogada, pero hice una maestría en género y políticas públicas, entonces, nada, específico. ¿Estás en eso? Al hueso, claro, sí. Pero bueno, es fundamental. Yo creo que en esta situación de pandemia, que ha acrecentado las desigualdades estructurales en las cuales vivimos las mujeres, es muy importante que estemos nosotros poniendo el cuerpo y poniendo el eje en la ley Micaela en particular, en entender de qué se tratan estas desigualdades estructurales. Qué sé yo, no sé, hace muy poco estaba leyendo un informe de Claxo, que hablaba de cómo vamos a salir de esta pandemia respecto, me refiero al tema de las mujeres y de los géneros y de las diversidades, que ya venimos en un escalón abajo, si se quiere, en un montón de cosas, en empleo, en desigualdad salarial y demás, la pandemia ha dejado en claro y ha dejado al descubierto brutalmente estas desigualdades. Qué sé yo, pienso en la romantización del quédate en casa, como que es algo muy bueno. Sí, está bien, en términos epidemiológicos, es lo que tenemos que hacer. Pero para quien sufre violencia es... Es un infierno. Es un infierno, claro. Es un infierno estar encerrada con tu agresor, no poder salir. Creo igual que ha sido muy buena en la primer etapa de aislamiento acá en Misiones, las campañas que se han llevado adelante desde los distintos organismos que laburan con el tema de la violencia. Pienso en la 137, que habilitó números de WhatsApp para que las denuncias sean por un mensaje y no llamando por teléfono. ¿Te imaginas que si estás encerrada con tu agresor no puedes levantar el teléfono y decir estoy encerrada con mi agresor? Así que en ese sentido creo que es importantísima la ley Micaela para entender todas estas cuestiones, todas estas desigualdades. Es como te decía hoy, estructurales. Digo, yo sinceramente pienso que en esta situación las mujeres somos las que más perdemos. Sin lugar a dudas. En este mismo estudio que te decía, decía que en América Latina y el Caribe, en los servicios de salud, el 80% de la fuerza trabajadora está compuesta por mujeres y son los que están expuestos, más expuestos a la enfermedad, más expuestas al virus. Entonces, morimos por tener una profesión feminizada, como lo es, no sé, enfermeras, auxiliares, enfermeras, terapistas, los servicios de limpieza de los hospitales compuestos por mujeres. Entonces, morimos por eso. Morimos porque nos quedamos encerradas con nuestro agresor en el hogar. A su vez, el trabajo doméstico, el 90 y pico por ciento está compuesto por mujeres. Y fue uno de los que más ha perdido empleo en esta etapa de pandemia. Nosotros acá en Posadas y en toda nuestra provincia lo vivimos, qué sé yo, con las trabajadoras migrantes. Bueno, en la peluquería también. Las peluquerías. Hace poquito recién habilitarlo en Buenos Aires. Exactamente. Bueno, esas son todas profesiones que están feminizadas, si se quiere, ¿no? Te decía lo de las trabajadoras migrantes. Nosotros lo vivimos en Posadas, tenemos en toda nuestra provincia de fronteras. Posadas es un corredor migrante, migratorio, muy, muy importante. ¿Cuántas trabajadoras del servicio doméstico o cuántas trabajadoras de cuidados se han quedado del otro lado y han perdido su empleo al cerrarse las fronteras? Lo mismo, o sea, han perdido empleo del otro lado de la frontera y de este lado de la frontera también. Entonces, es fundamental. Fundamental que no hayamos parado, que no se haya cortado este camino de las capacitaciones, que se haya seguido y que de hecho se haya profundizado. Y es algo que es permanente, digamos. No es que es por un plazo, por un tiempo. No, no, es permanente. ¿De aquí en más? De aquí en más, exactamente. Ana Azul, me contabas que hay un proyecto que ya está bastante avanzado o ya se aprobó el de la creación de la quinta circunscripción judicial. Se aprobó el dictamen. El dictamen. Falta en el recinto, entonces. Falta en el recinto. Estamos a un paso de que se trate en el recinto. Claro, los proyectos pasan por esa etapa de estudio en las comisiones. Yo presido la comisión de legislación de la Cámara de Representantes en la cual se ha tratado este proyecto. Es un proyecto del presidente del cuerpo, del ingeniero Rovira, al cual se le han sumado otros proyectos de diputados que ya han cumplido su mandato que tiene que ver con adecuar la organización territorial del Poder Judicial. Para que la gente lo entienda, porque hasta a mí me costó entender cuando me contaste que querías también que toquemos este tema. La provincia está dividida actualmente en cuatro pedazos, por así decirlo. Cada uno de esos, en el que hace justicia, cada uno de esos es una circunscripción judicial. Quiere decir que, no sé, para dar un ejemplo, si tenés algún trámite judicial que hacer en Puerto Rico, tenés que ir hasta El Dorado hoy, ¿no es cierto? Sí. O si tenés uno, no sé, en Santa Ana, tenés que venir a Posada, supongo. Exactamente, sí. Eso es una circunscripción judicial. Lo que pretenden es crear una más, que no significa crear nuevos juzgados, crear nuevos cargos, ni sumar empleados a la administración pública, sino que acercar más a la gente al servicio de justicia, porque no le va a quedar tan lejos. Es así. Exactamente, sí. El proyecto tiene como columna vertebral o como principio basal, digamos, el del acceso a la justicia de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas misioneras. Justamente, ¿por qué? Porque esta es una ley, la ley del poder judicial, ley orgánica del poder judicial se llama, es una ley que tiene 30 años de antigüedad, y pensá, 30 años atrás, Misiones era una cosa muy distinta a la que es hoy. Nosotros hemos crecido exponencialmente, no solo en el nivel de población, sino en un montón de otras cuestiones, y es necesario que el servicio de justicia, que es un servicio, se adecúe a esto, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue reorganizar territorialmente al sistema de justicia, creando una nueva circunscripción, que va a ser la quinta circunscripción judicial, que va a tener su asiento, es decir, su ciudad cabecera, en la ciudad de San Vicente. Ah, mira. Claro, entonces, se reorganizan todas esas localidades que están allá arriba, están en el norte, y van a estar San Vicente como ciudad cabecera, San Pedro, Bernardo Irigoyen, 2 de Mayo, también va a estar el Soberbio en esa quinta circunscripción. Se van a agrupar todos los municipios que están cercanos a esa localidad, ¿para qué? Para que las personas puedan tener un acceso a la justicia más efectivo, digo, ¿no? O sea, no tener que trasladarse 170 kilómetros para poder llegar a entregar un escrito, a leer un proveído y demás, que es... A notificarse de algo. A notificarse de algo y a recibir justicia, que es básicamente lo que busca el justiciando. O sea, así que es un proyecto que es muy importante, realmente muy importante, porque, bueno, era necesario, era un reclamo, casi te diría, uniforme de todas las personas, no solo de los abogados, sino también de los jueces, de la gente del Poder Judicial, y nosotros hemos trabajado de manera directa con el Poder Judicial, con los asesores y asesoras del Superior Tribunal de Justicia, en la conformación de lo que fue el dictamen que aprobamos el miércoles pasado, por unanimidad, en la Comisión de Legislación. Eso fue muy bueno, porque todos los representantes de la oposición también vieron que esto era una necesidad, que era necesario aprobarlo. Así que estamos ahí, esperando que tenga fecha para ingresar al recinto y tratar de convertirlo en ley. ¡Gracias!